Abre las alas y... ¡En picada! ¡Elévate! ¡Elévate! ¡Sí! ¡Sí, lo hice! ¿Qué fue eso? ¿Para qué crees que te entreno? Trato de hacerlo divertido. ¿Sabes dónde encontrarme? ¡Oh, saludos! ¿Qué estás haciendo aquí arriba tan solo? ¡Estoy buscando Zambecia! En algún lugar de África existe una gran ciudad. ¡Bienvenido a Zambecia! Donde todas las aves viven en paz. ¡Cuidado con mis huevos! ¡Mi amigo! ¿Qué te ha traído a Zambecia? Aquí todos son protegidos por los huracanes. ¡Pensaba en unirme a los huracanes! ¡Pensaba en unirme a los huracanes! ¡Tú jamás serás un huracán! Pero una invasión peligrosa... ¡Marabús! ...se acerca a Zambecia. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Deben haberse aliado a Butzo. Si los marabús están ayudando a Butzo, podríamos estar en gran peligro. Es solo parte del ciclo de la vida. Y solo un joven halcón podrá salvar la ciudad. Si estamos unidos y hacemos nuestra parte, sé que podemos ganar. ¿Están conmigo? Muy pronto... ...es hora de un entrenamiento real. El héroe menos esperado... ...volará más alto que nunca. Zambecia. Patrullaremos el sector Tiempo Poseo Mi Mapa. Próximamente.